Yo tengo una carga todo el rato. No quiero defraudar. Pero es que ninguno quiere defraudar a nadie. Porque, a ver, si estamos aquí es por algo, porque confiamos en nosotros, ¿sabes? Pero no podía nominarte porque no lo has hecho mal. ¿Sabes? No puedes nominarme porque no quiero. Ya. No te lo tomes como una carga. O sea, inténtalo. Todo en esta vida tiene su eluncio. Y tienes el hueco Y tienes la cama Y siempre hay razón Y yo la manera De no poder aceptar Que tú jamás vas a estar Que existe solo en la sombra Y así no hay quien se quiera Yo la verdad es que sin más No me hace falta recorrer Pero me pierdo si no estás aquí No estás aquí Sin más Sin más Pero me pierdo si no estás aquí Y no estás aquí Sin más Maniac Michael Sembelo Para Eva y Samantha ¡Gracias! 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 Es que soy tonta Mira, no estoy cómoda Es como... Era un apoyo para mí Súper tocho, ¿sabes? Ya no hay nadie aquí Ya solo hay Ya no hay ni 15 personas Para mí De repente es como... Ya estoy súper sola Si se me pasa poco, si la semana que viene ya diré, madre mía, qué hipo ya soy. Jennifer Aniston, súper obra actriz. Es de la canción, es por la canción. Es por la canción. Es la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. ¡Gracias! 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 Te iba a decir, ¿cuándo tenemos con Manu ahora? ¡Qué dolor! No nos va a volver a poner juntos nunca. Es que en Maki. ¿Te das cuenta? Nos vamos a separar, me van a echar del programa ya. A lo mejor en un trío. Bueno, en un trío. Cuando quieras. Era bromi. No, bromi no. No, bromi no. Lo que chicanos deamiento. Embró a un marido. No. Número que nuestro público. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!